como estamos amigos en este vídeo les voy a mostrar un poco de una pequeña ruta que existe por acá por el maravilloso e imponente cojitambo que lo vemos de allá al fondo esta punta de aquí es del cojitambo estamos por aquí por estos hermosos paisajes australes les voy a mostrar este hermoso sendero que he encontrado y bueno estamos listos vamos a tratar de ir lo más rápido posible disfrutando este paisaje vamos a tratar de llegar al cojitambo no conozco esta ruta así que no sé si nos llevará todo este sendero al coji espero no caerme tampoco porque hay mucha piedra suelta aceleramos por aquí tenemos una ciclista ahí denegada y seguimos bajando estamos en una mañana fría son las nueve y media de la mañana estamos a unos 10 grados aproximadamente el imponente cojitambo que fue muy importante para la cultura culturas ancestrales como la inca como la cañare 3020 también no está haciendo su aparición estelar espero que no que no nos queme el vídeo y seguimos por aquí y estas piedras estas van a ser muy resbalosas nos encontramos con bien nos hace imposible seguir uno de los cronos uno de los cronos más fáciles bueno vamos a seguir de travesía Había una puesta imposible ¡Uy! 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 Resolvamos lo más rápido que podemos Esta vez es la primera vez que vengo por este sendero ancestral muy antiguo Por aquí corrieron los chasquis Por aquí andaban nuestros antepasados Hace muchísimo tiempo Hace muchísimo, muchísimo tiempo cuando los conquistadores aún no llegaban a las costas de América y el Tahuantinsuyo era el imperio que dominaba y controlaba todo el sur de América Bueno, aquí tenemos todo este tramo queda una subida y bueno, seguimos la travesía hay unas zonas que son muy ya son muy empinadas ya tengo que bajarme para poder para poder subirme pero aquí volvemos a la ruta volvemos a tener el campo de visión al Cogitambo aquí le damos alcance a una ciclista solitaria que está que está por delante no está y de repente una antena de electricidad que nos daña el paisaje el paisaje natural que teníamos hace poco está siendo dañado por esta por esta estructura no natural y le pasamos quiere acelerar pero le pasamos los pantines más grandes de lo que esperaba vamos a acelerar un poquito más aquí ya tenemos bajada vamos a ver cuánta velocidad alcancemos el Cogitambo al fondo queda espectacular existen motos por aquí cuidado bien, motociclistas y bajamos por aquí amigos después de una intensa subida ahora sí ahora sí ahora sí hemos llegado a la bajada a la bajada final que concluye en las ruinas del Cogitambo aquí a nuestra derecha ahí aproximándose al Cogitambo desde una perspectiva que no es usualmente vista bajamos un poquito por aquí buenas, buenas aceleramos de aquí el Cogitambo imponente raudo bueno, ya lo escucharon nos dañó el video amigos pero bueno aquí vamos a seguir bajando la preciosa bajadita amigos si quieren más videos como estos por favor suscríbanse compastan den like yo les seguiré trayendo al canal rutas ancestrales ciclistas del Páramo aquí le pasamos tratamos de acelerar lo máximo posible le noto un poco pesado a mi bici la llanta de atrás en especial y salimos por la parte de atrás del Cogitambo justo en esa zona de ahí no sé si le ven un poquito verde medio 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 que no tiene bosque justo ahí son las ruinas a las que vamos a llegar toda esta parte es la parte trasera del Cogitambo la cara que no se ve sino desde estas perspectivas que estamos visitando hoy aceleramos aquí es demasiado gigante el Cogitambo de cerca es imponente y llegamos a la entrada hacia las ruinas que es justo por aquí a la derecha aquí es la entrada al majestuoso increíble e inigualable el Cogitambo